El príncipe Felipe pidió disculpas a Emma Ferwerder, la mujer con la que tuvo un accidente automovilístico el pasado 17 de enero, quien sufrió una fractura de muñeca y declaró que no había recibido ningún tipo de mensaje de apoyo o ayuda por parte de la Casa Real. Me gustaría que supieran cuánto lamento mi participación en el accidente. He cruzado varias veces y sé muy bien la cantidad de tráfico en esa carretera principal. Era un día muy soleado y alrededor de las 3 de la tarde el sol estaba bajando, dijo el duque de Edimburgo y esposo de la reina Isabel II de Inglaterra, en condiciones normales, no tendría ninguna dificultad en ver el tráfico, pero solo puedo imaginar que no pude ver el automóvil que venía y contribuyó mucho con las consecuencias, destacó en una carta publicada a este domingo por el diario británico Sunday Mirror. El accidente se registró en Sandringham, en el este de Inglaterra, y en la misiva El Príncipe Felipe, de 97 años, refirió que se sintió agitado después del accidente y cuando la multitud estaba empezado a reunirse. Un oficial de la policía local me recomendó regresar a la residencia de Sandringham. Después supe que, usted sufrió una rotura en la muñeca. Lo siento mucho por esta lesión, le deseo una pronta recuperación de una experiencia. Muy angustiosa, finalizó el Príncipe Felipe en la misiva que está fechada en pasado 21 de junio. ¡Suscríbete al canal!